Cómo me mirabas A nada temía, para tu ternura, la gloria pedía Y por tus caricias, tu Dios me creía Hoy por tus maldades, me arrastró y me humilló Por tus falsedades, serás mi enemigo Porque te den cuenta, que yo te maldigo Y al cielo le pido, solo tu castigo Castigo, por ser ingrato como enemigo Castigo, por tenerme en el olvido Por juzgar con mi cariño Por burlarme como niño Por querer verme sufrir De pena te has de morir Castigo, por ser ingrato como enemigo Castigo, por tenerme en el olvido Por juzgar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De pena te has de morir Por querer verme sufrir Gracias por ver el video